de cara a celebrar el día del agrónomo la universidad comunitaria intercultural ha realizado distintas actividades desde una feria de la salud animal en bluefields conversatorios e intercambio en las minas jornada de reforestación en vilgui y conferencias y actividades deportivas en el recinto de nueva inea entre otras actividades que divinamente se le ha asignado a los hombres y a las mujeres para con la madre tierra. Entonces celebrar este día implica que es la oportunidad de juntarnos, es la oportunidad de compartir, es la oportunidad de poder recrear esa unidad que necesitamos todos como miembros de esta agrónomo la universidad. Esta unidad que nos va a permitir siempre tener como buenos resultados la generación y poder entregar a la sociedad de Nueva Guinea, a la sociedad de la Costa Caribe, Nicaragua y al mundo, esos profesionales hombres y mujeres que necesitamos con ese compromiso por poder explotar la naturaleza, la tierra, pero poder conservarla, poder hacer acciones que nos permitan hacerla sostenible en el tierra. Como INAFOR y Huracán tenemos un convenio que se firmó hace alrededor de tres años para el 2019, en donde el convenio es siempre trabajar coordinado de la mano en marco de velar por el bienestar de los recursos naturales y forestales principalmente. Entonces, siempre cuando nosotros tenemos nuestras actividades, siempre tomamos en cuenta el huracán y viceversa. De parte de la delegada departamental del Instituto Nacional Forestal de Celaya Central, le manda saludos e igual agradecimiento por invitarnos a participar en esta gran celebración que es el Día del Agrónomo. En este caso, felicitamos a todos los jóvenes y muchachas y niños que se encargan de trabajar para producir la tierra. Aquí, todo, desde el ganadero hasta el agricultor y hasta el viverista o el dueño de plantaciones son los principales encargados de hacer producir la tierra. Así que aquí todos estamos aportando un granito de arena a la producción de nuestra economía, tanto municipal y a través a nivel nacional. Celebrar este día recuerda el compromiso de convivencia y armonía con la Madre Tierra que esta casa de estudios asume desde su filosofía institucional y su puesta en práctica. Por eso es que estamos celebrando el Día del Agrónomo Nicaragüense, que se celebra también a nivel internacional. Pero queremos decirles también que a nivel internacional se celebra el Día del Veterinario. Y entonces Nicaragua está lleno de profesionales veterinarios, pero también hay un conjunto de profesionales que se dedican a la agricultura, ¿verdad? Agrónomos nicaragüenses. La universidad promueve la inclusión. ¿Y qué significa eso? ¿Podrá que un agroforestal pueda conversar, interactuar con un veterinario? Perfectamente. ¿Será que un veterinario pueda compartir, pueda interactuar con un agroforestal o con uno de contabilidad y con uno de administración o alguien de matemática? Perfectamente. Huracán siempre se ha caracterizado por eso. La comunidad universitaria de Huracán celebró el Día del Agrónomo en honor al patrono de los productores San Isidro Labrador. Esta efeméride se conmemora el 15 de mayo, reconocida también como el Día del Trabajador y Trabajadora del Campo, productor y productora y profesional agropecuario. Felicitarles y felicitarnos porque el 15 de mayo pues celebra el Día del Agrónomo, pero tenemos que sentirnos incluidos todos porque la agronomía es la madre de toda la ciencia del campo. La agronomía abarca la zootecnia, la forestería, la agroforestería, la medicina veterinaria y todas las disciplinas vinculadas. Entonces ahí caemos todos. La deforestación, y ahí nos vamos metiendo nosotros al rollo, porque eran ustedes, bueno, yo como ingeniero agroforestal, sostenista, veterinario, ¿qué tengo que ver con combustibles fósiles? Que podemos impactar positiva o negativamente con nuestras acciones. Con las acciones que podamos hacer, se puede hacer hacia el cambio climático. Las distintas actividades realizadas desde Huracán se coordinaron desde el área de ciencia, tecnología y medio ambiente de cada uno de los recintos universitarios y contó con la participación activa del estudiantado de ingeniería en zootecnia, medicina veterinaria y agroforestal.